Te ando buscando como loca por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya si lo ha visto por aquí o lo ha visto por allá Porque lo busco, yo lo busco, no lo encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le puedo decir Que sin ti mi vida no puedo vivir porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor, que me llenes de besitos y mas Porque eres tu nene que quiero yo, porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor, que me llenes de besitos y mas Porque eres tu nene que quiero yo Te ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya si lo ha visto por aquí o lo ha visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no se la hora y el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya si ha pasado un año, un siglo, una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor, que me llenes de besitos y mas Porque eres tu nene que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor, que me llenes de besitos y mas Porque tu eres el nene que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor, que me llenes de besitos y mas Porque tu eres el nene que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Te ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Ya no aguanto ni un segundo, estoy como loca por el mundo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor, que venga alguien y me lo diga Si lo han visto, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Porque yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, porque yo quiero Soy norteña, soy de China, Nuevo León Voy por el mundo cantando esta canción Porque yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, porque yo quiero Vente papacito, te invito a bailarte, vas a divertir, no te arrepentirás Porque yo quiero que tu vuelvas, vuelvas, porque yo quiero Olvida el dolor, saque el estrés, vente a gozar con Gaby Tamés Que me des, que me des, que me des tu cariñito Uh, yo lo necesito Que me des tu cariñito Uh, dámelo poco a poquito Que me des tu cariñito Uh, cariñito, cariñito Que me des tu cariñito Uh, a caramela ahí Que me des tu cariñito Uh, porque yo quiero un besito Que me des tu cariñito Uh, tú, 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 tú Gracias.